Vamos a continuar con el programa, pero antes volvió la mega promo de Viajes Falabella. Es una oportunidad perfecta para viajar con mega descuentos. Usted tiene hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Va a poder pagar su viaje hasta 12 cuotas sin intereses. Llame ya al 01-705-0136 o ingrese a la página web www.viajesfalabella.com.pe para planificar su próximo viaje. Sueñe con viajar gracias a Viajes Falabella, que son los expertos en viajes. Bueno, vamos a continuar con el programa y le voy a dar la bienvenida a la doctora Verónica Zambrano Copelo. Ella es abogada y es además presidenta del Consejo Directivo de los Citran. Y el tema, por supuesto, que ella quiere aclarar cuál es el papel de Citran en toda esta historia. Pero hoy día la noticia política del día es que el Tribunal Constitucional, doctora Zambrano, ha ordenado a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en Puente Piedra, porque ha declarado fundado en parte el Avias Corpus, ¿no es cierto?, contra Rutas de Lima. Y entre otras cosas dice que se tiene que llegar a saber si la adenda que tiene este contrato de concesión tuvo un origen ilícito o no y que se espera, por supuesto, el pronunciamiento judicial. Buenas noches, doctora Zambrano. ¿Qué piensa usted? Buenas noches, señora Leiva. Bueno, como hace tantos años hice otra entrevista y también sobre este mismo tema, indiqué que Citran no tiene competencia para supervisar Rutas de Lima ni Lanzac, porque nosotros supervisamos exclusivamente concesiones de alcance nacional, donde esas que son municipales, regionales, no están incluidas. Ese es lo primero que quisiera indicar. O sea, Citran no tiene nada que ver en la concesión de Rutas de Lima. No, no, absolutamente. ¿Pero tiene alguna opinión como abogada? Bueno, claro, inmediatamente me he leído la sentencia porque no es un tema que sea competente, pero sí puede afectar otras concesiones, ¿no? La verdad es que hay partes que no comprendo, pero sí entiendo que el corazón del tema tiene que ver con los problemas de atraso que existen en el Ministerio Público y el Poder Judicial en declarar algo que hace años debieron declararlo. No resolverse, digamos, decir, este contrato tiene tales indicios de corrupción, o no los tiene, lo que fuera, o los tiene, pero no del origen, sino de mitad, porque eso también va a regir desde cuándo un contrato puede ser declarado nulo, y eso no se ha dado hasta la fecha. ¿Usted exige que las cláusulas anticorrupción estén pegadas sobre piedra? Nosotros desde el 2017 estamos en una campaña muy intensa, usted puede buscar en documentos oficiales, porque siempre lo estamos tocando el tema, tenemos 16 contratos de concesión, de los cuales antes no teníamos ni una firma firmada con cláusula anticorrupción, ahora tenemos 5, pero en un universo de 32 siguen siendo muy pocos. Entonces, si hay un interés de los concesionarios ahora, porque se han dado cuenta que este es un tema importantísimo de firmar. Donde además hay mucha plata en juego. Lo que pasa es que la cláusula anticorrupción tiene el detalle que si hay una autoridad o un funcionario que reconoce en culpabilidad, como ya ha sucedido en casos que conocemos, inmediatamente el contrato cae, no tenemos que esperar el pronunciamiento del Poder Judicial. Obviamente ese pronunciamiento también se va a acoger, pero lo importante es que esto adelanta, porque gran parte de este problema que vivimos ahorita tiene que ver con la lentitud del Ministerio Público en investigar estos temas. Son demasiados años. Cuando yo entré a Ocitrán en el 2017, nosotros estábamos muy preocupados por la apariencia que tenía el sector. Todo el sector de transportes, con los escándalos de la Valladolid Odebrecht, estaban vistos mal. Entonces hemos trabajado intensamente por ese tema de las causas anticorrupción y por establecer estándares mínimos de temas de ética dentro de la organización. Bueno, y comprenderá que esta ruta tiene un inicio en una coima que hasta la propia alcaldesa en funciones lo admitió. Pero entiendo, usted está diciéndome como supervisora, como presidenta de Ocitrán, que no tiene vela en el entierro de rutas. Sí, nosotros nos hemos sentido tocados por el comentario del usuario, porque nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en establecer unos estándares, digamos, éticos y antisoborno dentro de la organización. Damos cuenta al Congreso sin que nos los pida, hacemos una audiencia pública anual y tenemos mucha transparencia porque creo que la base de esto es la transparencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Zambrano. La voy a volver a invitar para hablar de las otras concesiones. Ha sido Verónica Zambrano aclarando además que Ocitrán no tiene nada que ver con las rutas de Lima y bueno, ustedes ya saben lo que ha decidido el TC. Hasta que haya un pronunciamiento judicial, no se puede cobrar los peajes de Puente Piedra. No hay tiempo para más, nos volvemos a ver el lunes y ahora es turno del programa Beto a Saber.